El primer trabajo de las hermanas Cedeño fue empezar siendo profesora de baile. Tú sabes que toda mamá te dice, bueno, es hora de trabajar y como mi mamá nos ha inculcado siempre que tenemos que ser trabajadoras independientes, dijo, ok, vas a empezar a trabajar con las niñas chiquitas de la academia. ¿Qué? ¿Qué? Y yo, no, mamá, las niñas chiquitas no, porque no tengo paciencia. No puede ser. Pero poco a poco fui agarrando paciencia, amor a las más chiquitas. Y pues bueno, así empecé. Yo soy una profesora muy enojada y me gustaba que lleguen temprano. La que llegaba tarde no entraba. La que no se peinaba bien salía del salón. Trataba de tener alumnas muy, muy disciplinadas. Y entre esas alumnas en algún momento tuviste de Ashley. Sí, y la peor de mis alumnas. ¿Por qué, Ashley? ¿Cuántos años tenías cuando tu ñaña empezó a ser tu profesora? Ella estuvo en salones de la academia de baile desde que nació prácticamente. Gateaba. Sí, gateaba. Pero bueno, no le hacía caso, por eso era que me sacaba de la clase. Yo quería formar una verdadera. ¿Qué no hacías? ¿Qué no hacías para que te grites? Yo, por ejemplo, le decía, niña, silencio. Y ella estaba atrás. ¿No querías hacer lo que te daba la gana porque tu mamá era la dueña de la academia de danza? O sea, digamos que sí. Aquí donde tú me ves le tengo más miedo a ella que a mi propia madre. Una vez me tiraron así un zapato, un control. Pero aprendió. Lo importante es que aprendió. Y todo lo que ella sabe hoy en día fue porque tiene bases fundamentales con su profesora, su hermana Campanita. Ashley también estuvo como ayudante de profesora cuando ella es más grandecita, cumplió sus 18 años, pues ella ayudaba mucho a las niñas a corregirlas. Porque como son pequeñas, hay que tratar de tener dos profesoras. Para que ustedes vean, las mamás están ahí de espectadoras. Ellas están ahí solo porque ustedes están grabando, porque yo tengo totalmente prohibido que ellas se asomen. Dicen, no se asomen ahí porque me distraen a las niñas. Entonces, tal vez nos corren para allá. Pueden hacer videos, no las pueden grabar. Sí, sí, a veces así mamás no. Escondiditas, escondiditas. Diablo, señorita. Y la mamá está afuera así, ve. No, eso es algo que no se permite. La disciplina debe ser tanto en la niña como en los papitos. Ok, chicas, vamos a hacer maripositas. Estiro la espaldita. Muy bien. Los bracitos en quinta. Hombro abajo. Estiro, Naysha, mira, me estiro. Para adelante. Eso. Bravo. A ver, la secón, la secón. Llegó tarde, llegó tarde, mi. No entran, no. Pobrecín. Solo por esta vez las dejamos pasar, vaya. Uy, no, llegó la chuki. Supleja a un lado. Ahora yo les voy a mostrar mi segundo trabajo. Chicas, por favor, hagan la compra de mis ricos alfajores. No te lo jodan. A ver, tome, coja. Aquí hay que tener el dólar a la mano porque es tremenda. No parece la Rosalía, parece la chuki. No te quiere, no te quiere comprar. Ella es la que me hace la competencia, pues. Es que ya está. Chicas, la verdad es que nos ha encantado compartir su primer trabajo. Ser profesora de baile es un trabajo hermoso. Es mi trabajo favorito. Porque yo sé que cuando las niñas estén grandes me van a llenar de orgullo saber que esas niñas fueron mis alumnas y que han logrado convertirse en un excelente bailarino. O sea, ese va a ser mi mayor sueño. Verlas a ellas formadas como bailarinas, así como lo logré con mi hermana y lo he logrado con muchas alumnas. ¡Gracias, no me importa!